Bueno, esta iniciativa que va a favorecer a todas las jefas de familia del país, que estamos hablando de 7 millones de hogares encabezados por mujeres, tiene una gran relevancia considerando que de los 28 millones de hogares que existen en el país, 7 millones los encabezan las mujeres, estamos hablando de la cuarta parte. Una población que no ha sido atendida, que no se la ha hecho justicia, que ha habido discriminación, porque sabemos que las mujeres, los salarios son menores a los varones, hablando del tema de llevar el sustento a los hijos. En el caso de la vivienda que está marcado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aún hay familias que no tienen una vivienda y que tienen que pagar renta. Dinero que les serviría para darle una mejor vida a los hijos, y yo creo que como madres, como madres jefas de familia, que su servidora también es jefa de familia, ese compromiso de que las mujeres tengan, que les alivian un poquito la carga, porque es buscar el sustento, es formar a los hijos, educarlos, convivir con ellos, y es hacer las labores de la casa, porque también somos madres de familia, que tenemos que limpiar la casa y hacer la comida y hacer todo, es un triple trabajo que aún no se ha valorado. Sabemos que la población de mujeres en el país, hablando de todas las mujeres, el trabajo no es remunerado, que son las labores de la casa, que además no solamente limpiar la casa y tener todo en orden, atender a los hijos y al esposo, sino que también lo hacen con mucho amor, todo lo hacen con mucho amor y eso no tiene precio, pero no se remarca en el tema de la aportación que ellas hacen al estar pendiente de la casa y tener todo en orden, además de administrar la casa. Y en este caso las mujeres jefas de familia, no hemos tenido esas oportunidades. Lo que queremos ahorita es que en la bolsa de trabajo se le dé prioridad a las jefas de familia. Estamos proponiendo un fideicomiso para la población que tiene un empleo, que estamos hablando del 59% del total de los hogares encabezados por mujeres, tienen un empleo las jefas de familia. Cuando se quedan sin empleo, ¿quién va a llevar el sustento a la casa si no tiene un empleo? Estamos proponiendo que se cree un fideicomiso que les apoye de manera temporal en tanto encuentran un empleo y a la Secretaría del Trabajo que tome como prioridad darle en la bolsa de trabajo empleo a las mujeres que se quedaron sin trabajo, a ellas. La prioridad son las mujeres jefas de familia desempleadas para que podamos ahí ir transitando y el fideicomiso, bueno, alcance, sabemos que en un fideicomiso se tiene que crear un presupuesto en cada año que es lo único que se tendría que crear nuevo. En el caso de la vivienda, ya existen los programas de vivienda, solamente queremos que el reparto se haga justo y que se haga de acuerdo a la necesidad, no que los que tienen vivienda le siguen dando vivienda cuando hay muchas familias que aún no la tienen. ¿Y el equivalente a un seguro de empleo? Parecido, yo sé que propusieron un seguro de empleo para todos los desempleados hombres y mujeres pero si nos vamos a los extremos, este 59% de mujeres que encabeza un hogar, que se queda sin trabajo y no tiene otro sustento más que ese, yo creo que una mujer es más difícil que encuentre trabajo aunado a ello que también encuentran propuestas indecorosas y que como mujeres, como madres, formadoras de hijos papá y mamá, que ese es el papel que desempeñamos las mujeres jefas de familia tenemos que dar buen ejemplo, porque los hijos pues se ven en nosotros y nosotros somos sospejos por eso creemos la vulnerabilidad de las jefas de familia es eso yo creo que no estamos pidiendo nada que no se pueda han propuesto muchas veces, muchas veces han propuesto varias iniciativas que se haga ley, porque los gobiernos no entienden que la cuarta parte de las familias en el país las mujeres las encabezamos lo único que queremos es que se nos dé atención que se nos haga justicia que se nos den los apoyos que nos corresponden como mexicanas pero aún, si ven las cifras los hogares encabezados por mujeres son los hogares más pobres y es ahí donde incrementa el porcentaje de pobreza en el país ¿Y cuál podría ser la parte donde se tendría que distribuir ese recurso? ¿Quién tendría el poder de decidir a quién se le va a evaluar? Hay una instancia que estamos proponiendo una es desarrollo social que tiene que ver que se integra un censo de acuerdo al articulado que propone la iniciativa en el artículo tercero propongo que las mujeres jefas de familia que se tienen que proteger con esta ley y apoyar son aquellas que son viudas que son divorciadas pero que reciben una pensión menor a 20 salarios mínimos las mujeres que el esposo está discapacitado se casaron bien pero tuvo un accidente y quedó discapacitado ya no produce y la mujer se tiene que hacer cargo de la familia las mujeres que sus esposos están privados de la libertad y no sabemos para cuándo van a salir las mujeres se hacen cargo de los hijos las mujeres que se quedan aquí en el país porque sus hijos se van a buscar la suerte a Estados Unidos a otros países que no regresan además y que no mandan las remesas que esperan a esas mujeres tenemos que proteger pero además considerando en que en la zona rural el mayor porcentaje de mujeres jefas de familia son las viudas por la violencia que existe entonces todo esto todo lo que está pasando en la sociedad de verdad el desempleo el porcentaje de desempleo que hay ahorita las más afectadas son las mujeres y son las mujeres jefas de familia para lo cual estamos pidiendo hoy más que nunca a todos los diputados a la comisión a donde se turnó la iniciativa que hoy subía a tribuna que la revisen a conciencia este tema no tiene color de partidos ni religiones es un tema de humanidad de justicia porque las mujeres merecen también llevar una vida tranquila no tenemos vida las jefas de familia tenemos que estar pendientes de formar hijos que aporten a la sociedad y que no sean delincuentes ese es el compromiso de las mujeres pero además las becas que ya existen se las dan a diestra y siniestra a gente que no las necesita queremos que se haga un estudio a conciencia de quien realmente requiere de una beca y desde mi punto de vista si revisamos el censo la mayor parte de la población que son las familias que son encabezadas por mujeres son pobres necesitan una beca y sería un apoyito ahí para los hijos para que se compren sus útiles escolares sus libros sus uniformes y además las mujeres que truncaron sus carreras que no tienen una profesión se les puede dar la oportunidad de tener una carrera técnica que les permite al rato también integrarse al empleo porque si el 41% no tiene un empleo y solamente vive de emplearse en una casa de vender jitomates o de tener un negocio mínimo sabemos que si no hay circulante no hay dinero no hay ventas si no tienen para pagarle bien a un empleado doméstico que también son vulnerados sus derechos pues no van a poder darle una vida digna ¿el riesgo de que no haya sensibilidad en la Cámara Diputada ¿cuál sería? Bueno yo creo que el gobierno en turno se ha cerrado a muchas iniciativas que como gobierno siente que le afecta nosotros vamos a estar vigilantes hemos convocado a todos los estados a que hagan un padrón de todas las jefas de familia que hay en su estado y que se conformen en una asociación civil para que le exijan al gobierno lo que les corresponde y vamos en una gran cruzada vamos con todo no se trata de subir un documento a tribuna y dejarlo ahí que quede en el archivo de los recuerdos vine aquí a elevar mi voz en representación de las mujeres y lo voy voy a irme hasta donde sea o nos vamos a ir a tomar las calles y ya quedamos con las mujeres las mujeres que hoy nos visitan son jefas de familia no son acarriadas y saben a lo que viene pero además iniciamos un gran padrón en todos los municipios las asociaciones van a ser por municipios y sabemos que a esta a esta gran cruzada se van a sumar también los varones porque sin ellos no podemos transitar necesitamos el respaldo de los hombres y de las mujeres pero además les digo una cosa me voy a ir al senado si es posible voy a esperar que salga de la comisión a donde la turnaron soy miembro de la comisión de la familia soy secretaria de la comisión especial de la familia y también va a opinar yo pedí que opinara la comisión porque somos una familia todas los 7 millones de hogares encabezados por mujeres somos una familia y vamos a luchar por todas queremos un trato digno hoy más que nunca y de aquí para el gobierno que sepa que no solamente a las mujeres nos pueden usar para sus beneficios personales y de grupo queremos que este país se construya bien como lo queremos todas queremos vivir bien y en paz y con seguridad pero ante todo con una vida digna la dignificación de la mujer en la política en la función pública en el trabajo en la casa en la calle se tiene que dar y la lucha va por ello